¿Cuáles son los tumores que tienen alguna característica que muchas veces nos permite diagnosticarlo casi sin una historia? Estamos hablando del carcinoma vasocelular. En el carcinoma vasocelular vamos a ver que la dermis a veces está discretamente engrosada, ¿de acuerdo? No siempre altera la epidermis, como hemos visto en este caso. Suele ser hipoecóico, la mayoría de las veces, y con contornos bastante bien delimitados en las variantes más frecuentes, que son las variantes, como bien sabéis, nodulares. Vamos a tener los puntos hipoecóicos en su interior, ¿de acuerdo? Y vamos a ver incremento de vascularización intra-hiperilusional, es decir, es un tumor que tiene neovascularización.